Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Cefarbitas y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Cefarbitas tiene que ver con todos aquellos hombres y mujeres que pertenecieron a la descendencia de los judíos, a los cuales se les expulsó de la península ibérica y por ello comenzaron a crear diversas comunidades alrededor del mundo. En este sentido, se tiene registro de una masacre que se le propició al pueblo judío y eso hizo que se le expulsara al exilio. Estos eventos ocurrieron a finales del siglo XIV y de tal modo los Cefarbitas tuvieron que recogerse en diversas comunidades que se situaban cerca del norte de África. Asimismo, se sabe que la expulsión de los Cefarbitas también tuvo lugar en Castilla, Navarra y Aragón de la mano de reyes católicos poderosos. Es por eso que en el año de 1492, este grupo de personas se asentaron en varios países europeos durante largos periodos de tiempo. La conversión de los Cefarbitas En el año de 1496, algunos de los Cefarbitas que habitaban en las tierras de Portugal tuvieron que dejar el país según los decretos del rey de Turco. Sin embargo, se dice que al final estas personas terminaron convirtiéndose de manera forzada al cristianismo ya que de lo contrario no serían bien vistos por la sociedad. Así pues, muchos Cefarbitas decidieron seguir practicando su religión, pero a escondidas ya que deseaban mantener el legado de sus sabios y las enseñanzas que les impartieron antes de que se llevara a cabo ese movimiento revolucionario. Este aspecto les favoreció porque hasta ese momento aún no había llegado el proceso inquisitivo que castigaba a los libres pensadores. Los Cefarbitas en el exilio En el tiempo en el que se llevaron a cabo este tipo de sucesos, muchas familias de Cefarbitas no tuvieron más opción que dispersarse por varios continentes. De esa manera, sus parientes se desintegraron y les tocó adaptarse a otros modos de vidas y costumbres culturales, sin dejar de lado todo lo que tenía que ver con el calendario hebreo y las celebraciones religiosas a las que tuvieran que limitarse. Aún así, muchos Cefarbitas seguían insistiendo en que sus clanes formaran parte de la tribu de Judá, en que sus clanes formaron parte de la tribu de Judá y que sus sabios tenían relación estrecha con importantes relevantes como lo es el caso del rey David. De hecho, cuando llegaron a Cefarbitas, intentaron excusarse por la muerte de Jesucristo ante algunos miembros de la Iglesia Católica. Tal información se consigue en ciertas declaraciones y documentos relevantes del Vaticano. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,